Programa de opinión con análisis de la realidad nacional Controversia, la verdad a fondo Muy buenas, gracias por permitirnos estar en la intimidad de su hogar Qué bueno que está con Televisión Oriental y su programa Controversia Agradezco a los que nos están viendo Bueno, en el norte, el centro, Sudamérica y en Europa Que siempre nos siguen a través de las redes sociales Gracias por estar con este medio de comunicación plural participativo Que provoca la participación ciudadana a través de las llamadas telefónicas Eso engrandece la democracia en nuestro país Hoy vamos a hablar de aquellos que aspiran a ocupar un cargo tan importante Y es estar en lo último, que es la Corte Suprema de Justicia Quiero agradecer hoy a Basilia del Carmen Portillo Candidata magistrada por la Corte Suprema de Justicia Que lleva por la casilla 22 Está con nosotros, licenciada Buenas noches, gracias por estar con nosotros Buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia Y gracias por la invitación, verdad, para poder desarrollar en este programa Lo que son algunas de las propuestas que tengo, verdad, dentro Para implementar, de ser elegida como magistrada de la Corte Suprema de Justicia También agradezco al licenciado Miguel Ángel Flores Durel, que él está en la casilla 16 Es candidato a magistrado de la Corte Buenas noches, licenciado Buenas noches, licenciado Arevalo Licenciada Portillo, un abrazo en la distancia Para mí es un gusto participar en su programa Y hacer del conocimiento público algunas propuestas que se llevan para la Corte Suprema de Justicia Gracias por la oportunidad y buenas noches Bueno, gracias por estar con nosotros Y a usted, amigo televidente, les invito para que nos acompañe Porque estos cargos son tan importantes, pero tan importantes Que nos provocan a preguntarle a los que aspiran a ocupar esos cargos ¿Qué van a hacer por la población? ¿Van a, cómo se llama? A comprometerse ante la Constitución, de jurar De hacer las cosas como dice la norma ya establecida ¿Por qué quieres ser esa persona que aspira a ocupar ese cargo Antes, candidata, por supuesto El ocupar ese cargo, ser candidata para posteriormente ya participar Bueno, como profesional del derecho He dedicado mi vida profesional al servicio del órgano judicial Tengo 30 años de servicio Me inicié como colaborador judicial del juzgado segundo de paz de esta ciudad Posteriormente fui nombrada como secretaria en el juzgado primero De vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena también de esta ciudad Y en 1998 me nombraron como juez suplente de la vía de San Agustín, Usulután Posteriormente, siempre en ese mismo año Fui nombrada juez propietaria de San Agustín Siempre en un juzgado de paz en Usulután Luego, verdad, me nombraron como juez suplente del juzgado segundo de primera instancia De San Francisco Gotera Hoy, juzgado de instrucción Posteriormente me nombraron como juez propietaria del juzgado primero de primera instancia Siempre de San Francisco Gotera En el cual me desempeñé por nueve años Actualmente, tengo siete años de ser juez segundo de instrucción de esta ciudad Como se puede observar, verdad, son 30 años de servicio en la administración de justicia Pero concretamente ya como juez, pues tengo 21 años Mi motivación para participar en esta elección De forma que yo la considero más democrática Porque son los abogados, verdad, que nos van a elegir el 21 de febrero de este año Es precisamente, verdad, una administración de justicia que sea eficiente y eficaz Entonces, esa es mi mayor motivación A ver, licenciado Flores Durel Usted aspira a, primero, a ser candidato Porque hay que participar con los abogados A encantar a los abogados A manifestar a los abogados Que es la importancia que se tiene Entonces, ¿por qué Flores Durel quiere ser ese candidato? Bueno, en mi caso particular Tengo la experiencia que se adquiere Habiendo trabajado también para el órgano judicial Como colaborador Tengo la experiencia que se adquiere habiendo sido fiscal De unidades comunes y especializadas Y durante muchos años he sido abogado en ejercicio libre Y he tenido la oportunidad de litigar en todos los En todos los departamentos del país Eso me ha permitido conocer la realidad Las deficiencias que actualmente tiene nuestro sistema judicial Y precisamente mi motivación es construir Para que se mejoren todas esas deficiencias Para que el trato O se dé una dignificación del abogado En ejercicio libre Para que la pronta y cumplida justicia No sea solo ese eslogan tradicional Sino que sea pronta y cumplida justicia Para todos Para proponer un tema efectivo Que es un defecto de transparencia Que es un defecto grande Que es un defecto grande que tiene la justicia en este país Dentro de nuestras propuestas Se encuentra la de dar a conocer las sesiones de corte plena Al salvadoreño Hacerlas públicas Rendir cuentas cada tres meses del trabajo De la actividad física, mental y psicológica Que se realiza trabajando como magistrado De la Honorable Corte Suprema de Justicia Que como usted ha dicho Es el cargo más alto al que puede aspirar cualquier abogado En cualquier país del mundo Considero que tengo las credenciales académicas Y la experiencia y el conocimiento real Vivido De lo que es el órgano judicial Y también Conozco el maltrato Y lucharía por la dignificación del gremio Que es uno de mis propósitos más sólidos Para la Corte Suprema de Justicia Bueno Esta parte que Provoca preguntarle a los conocedores del derecho Es que siempre se dice esa pronta y cumplida justicia Y hay una larga mora judicial Que usted dice Bueno y qué es lo que está pasando Si se dice pronta y cumplida justicia ¿De qué estamos hablando? Licenciado Durel Sí Hay un letardo digamos Eso se debe a que no hay una gestión eficaz No hay una distribución correcta Incluso de los procesos Y de eso se trata De hacer una pronta y cumplida justicia Para todos Eso pasa por realizar capacitaciones En gestión eficaz de casos Para los honorables jueces Eso pasa por mejorar el trato Entre abogados e incluso jueces Eso pasa por cumplir los términos En que se resuelven las diferentes solicitudes O se resuelven los diferentes pedidos legales Usted puede observar nuestra realidad Y basta con que vea el porcentaje de casaciones no resueltas En la vida real En el ejercicio libre Hay un momento en que el cliente Incluso le dice a uno que desista De casaciones Porque pasan dos años Y no se resuelven Y le sale mejor En la fase de ejecución de la pena Tramitar un beneficio Que se resuelva esto Usted puede observar a nivel nacional También un fenómeno que es bien importante Existen procesos constitucionales Que se resuelven de manera expedita Mientras que existen otros Que señalan igual o con más intensidad Vulneraciones latentes A derechos y garantías fundamentales Y no se resuelven Mi despacho en particular Que litiga mucho En materia constitucional y en materia penal Hemos promovido procesos de inconstitucionalidad Que han dado resultados Y tenemos activos amparos Y a veas corpus Puede dar fe De digamos De la demora O del retraso Que existe precisamente En el tema de resolver Estos procesos de naturaleza constitucional De manera que Lo que se debe hacer Es una verdadera gestión De trabajo Una distribución Eficaz de trabajo Hay que modernizar Que es otro de los temas Que aparte de transparentar Yo llevo Modernizar la Corte Suprema de Justicia Esto pasa por establecer Plataformas Donde existe una comunicación Más expedita Entre abogado Tribunal o juzgado Entre el usuario A quien hay que tratar Con dignidad Y el órgano judicial O los usuarios del órgano Del órgano judicial O los que detentan Un cargo en el órgano judicial Si me permite Si me permite El licenciado Durel Esta situación De los mismos Abogados Que dicen Yo coloqué un amparo Pero llevan más de 7 años Y hasta ahora No he visto nada aquí Que pronta y cumplida Justicia es esa Pero hay ciertos casos En que dicen Este si lo voy a ver Y prácticamente Fortín Magaña Pone un amparo En este momento Y a las 3 de la tarde Ya está la resolución Esto se maneja A través de una concepción Hideológica política Partidaria O se maneja a través De un orden Normativo legal Si Bueno Sabemos que Todas las peticiones Que van orientadas Hacia la sala Porque estamos hablando De la sala De lo constitucional Según la pregunta Que usted me hace Tiene los dos efectos ¿Verdad? El aspecto político Porque resuelve Situaciones que tienen Que ver mucho Con el país Y también El aspecto jurídico Cuando se habla ¿Verdad? De que Sobre una petición Concreta Que hace una determinada Persona Hay una respuesta Rápida Tal como lo Manda la constitución Entonces estamos hablando De una justicia selectiva Que bajo el principio De igualdad ¿Verdad? Que también contempla La ley Pues no debería De ser de esa forma Pero también Se tiene que tomar En cuenta Sobre qué resolución ¿Verdad? Sobre qué es la petición ¿Por qué? Si están por ejemplo Presentando Una inconstitucionalidad De algo que se está Ahorita viviendo Pues es ilógico Que vayan a resolver Dentro de dos años ¿Verdad? Como generalmente Sucede En algunos avias corpos O amparos Entonces Eso Es una buena señal ¿Verdad? De que resuelvan De forma expedita Pero No No estoy de acuerdo ¿Verdad? Que sea una justicia selectiva Sino que Si se resuelve La petición Usted menciona Una persona ahí Específica Pues de igual forma Pues se tiene que resolver ¿Verdad? La petición Que haga Pedro O Juan Entonces Cuando se habla De cómo cumplir Ese mandato Constitucional De pronta Y cumplida justicia Ahí engloba Varios aspectos Primero Como lo decía El licenciado Flores El aspecto De modernización El aspecto De gerencia Judicial Es de detectar ¿Verdad? ¿Por qué? Si tenemos Un ejemplo ¿Verdad? 50 procesos ¿Por qué no se resuelven En el plazo Que señala la ley? Gestionar ¿Verdad? A través de qué? Bueno Del expediente Electrónico Que es súper importante En esto En esta En este siglo XXI ¿Verdad? La tecnología Pues es fundamental En todo aspecto La empresa privada Y el sector Público Pues no se puede Quedar atrás De ello ¿Por qué? Porque de esa forma Si tenemos Un expediente Electrónico En donde las partes Tengan acceso En cualquier momento Ahí Se pone en vigencia Lo que es el principio De legalidad Y de defensa Si vamos a hablar ¿Verdad? De el área Que yo conozco Que es la penal De defensa De los procesados También tiene que ver Mucho Con la capacitación No solo De los jueces Sino también De la capacitación Continua Que deben tener Todos los magistrados ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las leyes Este La ley Igual que la sociedad Va evolucionando Y entonces Eso Nos obliga A tener Conocimientos Casi en todas Las materias Específicamente ¿Verdad? Ya las salas Si hablamos De la Corte Suprema De Justicia Tienen su especialización Por ejemplo Está la sala De lo penal Que ahí Deberían de ser electos Pues personas Que tengan Experiencia Y conocimientos En esta área En la civil De igual forma ¿Por qué? Porque eso Nos va a garantizar ¿Verdad? Que la persona Con conocimiento Con experiencia E independencia También Va a dar Una respuesta Pronta Y cumplida ¿Verdad? Tal como lo mandata La ley Entonces Todo eso Del mejoramiento De la administración De justicia Conlleva Diferentes Factores ¿Verdad? Que lógicamente Se tienen que poner Ya en práctica Usted aspira A ocupar Un cargo Tan importante Y ese cargo Tan importante Algunos En los pasillos O en los corredores De los juzgados Se sienten Y dicen Este juez Tiene cierta presión De la que tú No te imaginas Y algunos dicen Este magistrado Recibe llamada De casa presidencial O de la asamblea Legislativa ¿Cómo poder Armonizar esto Con la norma Ya establecida Y el juego Político? Tiene que ver Mucho con la independencia ¿Verdad? El juez O magistrado Ante todo Debe de ser Independiente Es decir Que debe de tomar Las decisiones Sin ninguna presión De ninguna naturaleza Sin amenazas Y sin halago ¿Verdad? Porque también Sucede eso Entonces Allí tiene que ver Mucho La Los valores También De ese juez Que Lo que debe privar ¿Verdad? Es aplicar La constitución Y las leyes Entonces Tiene que ver Mucho eso Con la independencia De no De que No dejarse ¿Verdad? Amedrentar Porque Pueden haber amenazas Gracias a Dios Yo durante los 21 años Que tengo de ser juez Nunca he tenido Ninguna amenaza Ni tampoco Una presión Ya sea interna ¿Verdad? Que provenga de la corte O externa En ese sentido Creo yo Que he sido libre De decidir Los asuntos Que se me han planteado Con total independencia ¿Verdad? Siempre pues Amparada A lo que es La constitución Y la ley Licenciado Durel Se dice En el ambiente También Que hay ciertos Magistrados Que son bien Domesticados Por la cosa Política Y uno Aspiran Algunos Dicen Que aspiran A que el que llegue Prácticamente Tenga bien claro A lo que va A cumplir Y a cumplir Y a cumplir La ley Sí Totalmente de acuerdo Yo pienso De que La corte Suprema De justicia Se puede hacer Mucho Lo único Que se necesita Es voluntad Y también carácter Para que no Dejarse doblegar Por las dos Circunstancias Que planteó La licenciada Portillo Ni presiones Internas Ni grupos De poder Que influyan O tengan poder De influencia En quien es elegido Para eso Bastaría Con estudiar El perfil De los Litigantes De los jueces De los magistrados Que se están postulando Para cargos Pero me parece A mí Que desde la corte Suprema de justicia Lo único Que se necesita Para ayudar Es voluntad Y hasta la fecha Para mi gusto En materia penal Que menciona La compañera abogada No se ha dado Ese tema Le voy a poner Varios ejemplos Resulta De que El abogado En ejercicio libre Necesita Un poder Para Como se llama Representar A su cliente Llega A una delegación Policial Le recibe Un comandante Guardia El poder Le dice Que se espere Se lo da A un policía El policía Llega a las Bartolinas No conoce A la persona Pronuncia su nombre Y que tal Si le aparece Una persona Y le dice Yo soy Y le firma Y usted hace Circular Ese documento Comete el delito De falsedad material Eso se da Porque sencillamente No existe Voluntad De realizar Un convenio Entre la corte Suprema De justicia Por ejemplo Y centros penales De reunirse Existe naturalmente Una independencia Pero hay acuerdos Básicos Fundamentales A los que se pueden Llegar Desde la magistratura Con instituciones Del ejecutivo Ese es solo un ejemplo En el campo De las capacitaciones Perfectamente Si existe Voluntad Que es el área Que yo pienso También potenciar Al abogado En ejercicio libre Se deben De realizar Convenios Nada cuesta Con universidades De este país Para que los Litigantes Al igual que los jueces Y algunos operadores Del sistema Como fiscales Defensores Tengan acceso A capacitaciones Sistemáticas También que las capacitaciones Que da el órgano judicial Sean iguales Sean para todos Y no solo para un grupito Que se va repitiendo Se va repitiendo Y ya están inventariados Digamos En la escuela Sino que sea De manera igualitaria En mi caso particular Tengo propuestas Directas Para el personal Seccionado En el órgano judicial Para el ministerio público Naturalmente La función Del magistrado Es independiente Pero dentro De la función Que realiza Debe garantizar Que no se den Procesos burocráticos Por ejemplo En determinados Trámites Administrativos Fundamentales Y básicos Todo eso Se puede lograr Naturalmente Que juega un papel Sumamente importante La capacidad técnica Que se tenga Para aspirar a un cargo Y de ahí Que yo considero Que es necesario Que los encargados De merituar Eventualmente Los perfiles Depositen su atención En la experiencia real De cada uno De los De los que postula Por ejemplo En la judicatura Como dice muy bien La licenciada Portillo Para los que Han tenido Una carrera judicial En el ejercicio Libre Para los que La hemos tenido Las querellas Que hemos llevado Cómo han concluido Esas querellas O acusaciones particulares Los casos En los que hemos sido Apoderados El nivel de integridad Que se muestra En cualquier defensa Sea quien fuera El representado Todos esos factores Para mi gusto Deben de evaluarse Con pinzas Al momento De tomar una decisión Tan importante Ahora nosotros Nos encontramos En una posición Licenciado Donde después De Dios Y de la mano De Dios Necesitamos El voto O el apoyo O la certificación De los abogados De la república Porque nos hemos sometido A un escrutinio Estamos en una vitrina Hemos decidido Exponernos públicamente Someternos a cuestionamientos A que evalúen Nuestro perfil A que vean Los casos Que hemos llevado Cómo los hemos resuelto A que vean Nuestro comportamiento Público Ético Nuestro comportamiento Moral Y de esa manera Que decidan Si nos endosan El apoyo Que es fundamentalmente Lo que nosotros Aprovechamos Digamos En esta ocasión Esta ventana Para solicitar También El voto Tanto para La distinguida amiga Portillo Como para mi persona Que voy a casilla 16 Quisiera usar Un poco de su Licenciado Durel Si usted me permite Vamos a ir a una pausa Comercial Y posteriormente Seguimos conversando Vamos a una pausa Comercial Ya regresamos Programa de opinión Con análisis De la realidad Nacional Controversia La verdad A fondo Programa de opinión Con análisis De la realidad Nacional Controversia La verdad A fondo Bueno Nos encontramos Conversando Con la licenciada Basilia Carmen Portillo Candidata magistrada De la Corte Suprema De Justicia Ya va por la Casilla Número 22 Y Miguel Ángel Flores Durel Casilla 16 También candidato Magistrado Bueno Yo sé Que ustedes Están participando Porque hay una Invitación Para hacerlo Pero hay ciertos Abogados Que han expuesto Y han O han O tratan De impugnar El proceso Electoral Que se Tiene Y este Quiero dar La lectura Algo que me Cabe De llegar Que dice Que por Motivo Más grave Por el que Vamos a Imponer Esta convocatoria De elecciones Que han hecho Apresuradamente El Consejo Nacional De la Educatura Y la FEDAE Es el hecho Que esta Entidad Gremial No ha inscrito Su junta Directiva En los últimos Tres años Si me puede Explicar eso Tanto para Mí Como para Los amigos Televidente Bueno Yo Es la primera vez Que estoy Participando En una elección Para Magistrada De la Corte Suprema De Justicia Desde el principio Se han venido Con rumores Al respecto ¿Verdad? De Por qué Se está haciendo Esta elección En este Medio De febrero Bueno Como Principiante En esto Porque no tengo Mayora experiencia Mi primera vez Para participar Pues Lo único Que puedo Decir Es que Yo Confío ¿Verdad? Que El proceso Sea Transparente Y legal Sobre Si FEDAES Está inscrita O no No tengo Mayor conocimiento Pero Pienso yo Que sería Una irresponsabilidad Viniendo también De profesionales Del derecho Que Hagan una Convocatoria Una federación Que no esté Inscrita Entonces A mí Eso me Genera Duda ¿Verdad? Que no Que no Sea Que eso Sea Verdadero Por otra Parte Quien Tiene La Supervisión Y todo El manejo De esta Elección Efectivamente Es el Consejo Nacional De la Judicatura Por Mandato De ley ¿Verdad? Porque ya La ley Establece Que es El Consejo Que Va a Iniciar Este Proceso Entonces Yo Quiero Confiar Que este Proceso Es legal Bien El Iniciado Flores Durel Este Bueno Usted Ya Se dio Cuenta De lo Que yo Acabo De expresar Y ese Documento Lo firma El doctor Ramiro Mende Azar El doctor Oliverio Lemo Morales El doctor Nelson Córdoba El Iniciado Flores Villatoro Reyes Iniciada Duina Mirca Hernández Por mencionar Algunos Son varios ¿Qué Está sucediendo? Porque si eso Está sucediendo Usted No es culpable Ni nuestra Invitada A la Aligencia Deportivo Pero Como dice ella Es una burla Para los Que aspiran A ocupar Ese cargo O como lo ve Usted A mi me parece Que en el reclamo Hay dos posiciones Primero yo tengo Una Posición Ya tomada Respecto A quien le Corresponde Elegir A los Futuros Magistrados Existen Dos precedentes Constitucionales Que sin lugar A duda Dejan claro Que le corresponde A la próxima Asamblea Legislativa De manera Que yo creo Que en este Grupo de Abogados Que usted Menciona A los cuales Yo aprecio Mucho Sobre todo El doctor Nelson García Admiro Mucho Y respeto Mucho Al doctor Están Dos posiciones Diferentes Por un lado Creo que están Los abogados Que consideran De que Existe Una sospecha De que Esta Esta Este procedimiento Se lleva De la manera En que se lleva Porque se pretende Que sea La asamblea Actual La que resuelva Creo Que existe Por un lado Esa Esa Sospecha Y por el otro Creo que existe Una inconformidad Por la situación Legal De la FEDAD Esa Actual Como bien Explicaba La licenciada Portillo Los plazos Los tiempos Los proporciona O los da El consejo Nacional De la judicatura Y por supuesto Que coincido Con su pensamiento Licenciado Arevalo Que sería Una burla Para los Postulantes El hecho De que se frustre Este Este evento Respeto Las acciones Legales Que se van A tomar Porque solo Se han avisado No se han Presentado Respeto Mucho La calidad Académica De las personas Que 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 están Sentados Digamos En ese lugar Y están Sosteniendo Lo que usted Ha dicho Pero estoy Convencido De que el proceso Se realizará Con total Transparencia Y esperemos Que se respeten Los resultados Y que naturalmente Se respeten Que para mí Es lo más importante El tema De legalidad Se respete La decisión Que eventualmente Dio La honorable Sala Las decisiones Porque son dos La sala De lo Constitucional De manera Que Desde ningún Punto De vista Podría La sala De lo Constitucional Actual Resolver O nombrar Bueno Hay que esperar Como no sé Cómo camina Sinceramente A la fecha El proceso Que se Tramite En el Consejo Nacional De la Judicatura Tengo Claridad De que En el Caso Nuestro De ahí También Aparecen 15 Personas Que Llegan A la Asamblea Legislativa Pero Desconozco El procedimiento En que Cómo va No sé Cómo estarán Los términos No sé Al final En qué fecha Se remitirá La Ese ejercicio Mental Hay que hacer Para Tratar de llegar A la sospecha Que tiene un grupo De abogados Pero En qué fecha Más o menos Se remitirá A la asamblea Legislativa Las dos listas A ver Este La parte Esta Que llama Y provoca Preguntarle A ustedes Que son Conocedores Del derecho Es que Ya estamos Al 21 Que va a ser La elección A los candidatos Por parte De los abogados Pero si están Diciendo Que no reúne Las normas Los requisitos Requeridos Y establecidos Para que El Consejo Nacional De la Educatura Haga esto E invite A los A los abogados ¿Cómo queda Esta situación? No le comprendí Muy bien La pregunta Que ya estamos A punto De hacer Las elecciones Que es El 21 Entonces Las elecciones Son para Elegir A los candidatos Pero por otro lado Se está diciendo Que el Consejo Nacional De la Judicatura No está Respetando Los tiempos Establecidos Entonces ¿Cómo queda Al final La situación Si ustedes Participan Gana O pierden Se impugna O cómo va a ser La situación Vaya Digamos que Quien da la directriz Precisamente Es el Consejo Nacional De la Judicatura Los tiempos Se establecen allí Ese es un primer punto Lo que no conocemos Es cuándo van a finalizar El proceso Ellos Y cuándo Eventualmente Llegarían Los Los ¿Cómo se llaman? Los resultados A la asamblea legislativa De los postulantes Más votados Y los seleccionados En el Consejo Nacional De la Judicatura Naturalmente Que los abogados Se me olvidó El licenciado Carlos Elías Que para mí Es uno de los mejores Litigantes Que hay en la zona En la zona oriental Que también forma parte Del grupo Que ha dicho Que van a impugnar Esta decisión Lo cual Respeto Particularmente Mucho Habría que Verificar De eso se trata Ese es el juego Que se establezca Precisamente Un control Constitucional Creo que es lo que Ellos pretenden De la actuación Del señalamiento De términos En el cual Nosotros nos vemos Envueltos Por pretender Acceder al cargo Porque es una decisión No nuestra Como usted bien dice No es nuestra responsabilidad No es nuestra culpa Esperemos el control Que exista De esas impugnaciones Que ellos presenten Y obviamente Que todos Incluido el Consejo Nacional De la Judicatura Incluido FEDAES Incluido El Comité Deben de someterse Porque de eso se trata De someterse A la decisión Que finalmente De la honorable sala Que sería la que Reconocería de este tema Que ellos pretenden Impugnar A ver Y que yo respeto mucho Como le digo Por supuesto Le agradezco Quiero hacerle pregunta A nuestra invitada Y bueno Usted es una De las personas Que por lo que acabo de escuchar Conoce más de lo penal Usted debería aspirar A estar en la sala De lo penal De la Corte Suprema De Justicia Debería ser así Así es Bueno Aquí viene la pregunta Que es la que a todos Les encanta Y como está aquello De que a veces dicen Es que este Esta persona La vamos a condenar Para 100 Para 120 años Le quedan tanto Y eso no sería Una pena Que estaría pagando Para toda la vida ¿Cómo se manejaría eso? ¿O cómo ve usted eso? Bueno sabemos ¿Cómo que le llaman Esa pena? Perpetua No existe en el país No, no existe Pero cuando dicen Que hay 80 Le vamos a dar 80 años Y tiene 80 el hombre Sí, perdón Ahí cuando hay Diferentes delitos Hay una Se cuenta ¿Verdad? Por Por los delitos Imaginémonos De que Cometió Tres homicidios Agravados Estamos hablando De 35 años Por cada uno ¿Verdad? Pero la ley Prohíbe La pena Perpetua Que ya sería De 70 años En adelante Porque El promedio De vida De los salvadoreños Es de 70 años En ese sentido Esta persona Pues no podría Cumplir Esa Esa Condena De más de 70 años Y Lo que Ha habido Precedentes Incluso De sala De lo constitucional Es que Debe de Evaluarse Y valorarse Pero que La pena No puede Exceder De ese Término ¿Verdad? 70 años Pues es ilógico Porque es el Promedio de vida De la persona La sala De lo penal En este momento No ha hecho Un buen trabajo O si han estado Haciendo un buen trabajo Hay una mora judicial O no hay mora judicial Sí Bueno Si hablamos Del trabajo De las anteriores salas Pues podemos Verificar Verdad Que si Han habido Cambios Pero no Sustanciales Siempre Hay mora judicial Y Quizás No se tiene Esa voluntad De cumplir Plazos ¿Por qué? Porque a los jueces De paz Jueces De primera instancia Y magistrados De segunda instancia Son evaluados Por el Consejo Nacional De la Judicatura Y en el mismo Verdad Verifican Cumplimiento De plazos Procesarios En ese sentido ¿Por qué Nosotros Tenemos que cumplir ¿Por qué podemos Nosotros Cumplir con esos Plazos? Y por qué Las salas No Estoy hablando De las salas En general Y también De la Corte Suprema De Justicia Porque también En corte Plena Se ven Casos Que tienen Que ser resueltos Por corte Plena Y también Hay una mora Pero Según Los informes De labores Especificamente Del año 2019 Ha habido Una base Porque las Salas Que tienen Menos Mora Judicial Son la Sala de lo Civil Y sala De lo penal Eso Usted lo puede Encontrar En transparencia ¿Verdad? En el portal De la Corte Suprema De Justicia Y verifica Cómo Ellos Han ido Evolucionando En cuanto Al cumplimiento De plazos Procesales Y De hecho Que hay Una No hay una Mora Como En años Anteriores Bueno Vamos a irnos A una pausa Comercial Le invitamos A los amigos Televidente Y bueno A los abogados Si tienen Alguna pregunta O quieren Endosar El voto A nuestros Invitados Pues pueden Comenzar a Marcar Nuestros Números Telefónicos Vamos a una pausa Comercial Ya regresamos Programa de opinión Con análisis De la realidad Nacional Controversia La verdad A fondo Programa de opinión Con análisis De la realidad Nacional Controversia La verdad A fondo Bueno Continuamos Comenzando Con nuestros Invitados Este Vamos a invitarle Ahí a Por lo menos A recibir Una, dos o tres Llamadas Para nuestros Amigos Televidente Y con gusto Vamos a Ponerle atención Y nuestros Invitados Van a responder A su inquietud Lo puede hacer En este momento Las líneas Están Habilitadas Y fácilmente Usted puede Expresar opinión Por supuesto Con el debido Respeto Y le vamos A poner atención Y le van a contestar Ahí la La posición Esta Usted Su eje principal Para este proyecto Que es lo que Aspira a hacer Bueno Cambiar Verdad Algunos aspectos En los cuales Se están Fallando Lógicamente Siempre Seguir con lo que Es la modernización De la justicia Como lo dije Al inicio Y esto Conlleva A especializar A los jueces En las diferentes Materias Por ejemplo En el siglo XXI Todavía Nuestro país Tiene Juzgados Mixtos Es decir Que conocen Un juez Conocen Diferentes Materias Civil Penal Laboral U otros Y Pues el Código Iberoamericano Nos exige Tener una especialidad Porque no podemos ser Superjueces ¿Verdad? Si tenemos que tener Conocimiento De todas las ramas Del derecho Pero para dar Un mejor servicio A la administración De justicia Pues tiene que haber Una especialización También En los procesos De selección De jueces Eso es bien importante Y tiene que ver Mucho aquí El Consejo Nacional De la Judicatura Que es el que Presenta Las ternas A la Corte Suprema De Justicia Entonces yo considero Que tenemos Que tener Una comunicación Permanente Con el Consejo Nacional De la Judicatura Y específicamente Con esa Unidad de selección Para elegir Jueces Porque Tiene que elegirse Por capacidad ¿Para qué? Para tener Los mejores resultados Si queremos Que las cosas Cambien Si no queremos Mora judicial Si queremos jueces Que conozcan De gerenciamiento Judicial Que es verdad Todo aquel aspecto Administrativo Porque también Somos competentes De ello Tenemos que Conocer También De ese aspecto Si usted me permite Vamos a recibir una llamada Buenas noches ¿De dónde nos habla? Buenas noches Sí, cuéntenos Le hablo Disolután Cuéntenos Yo quisiera Decirle a ellos Que son una buena opción Para el país Que es lo que el país Necesita Estamos viendo Demasiada Corrupción Dentro de la Corte Suprema De justicia Es de mi opinión Bueno Usted El licenciado Flores Durel Bueno Usted Va a Aspirar También a ese cargo Pero ¿En qué sala Le gustaría estar? Estar en la sala Sin embargo Penal Penal Sin embargo Considero Que podría Ejercer una buena función Desde la sala De lo constitucional Hay en este momento Cierto Este Del pensamiento Del imaginario Popular Que los magistrados De la sala De lo constitucional Como que no son bien vistos Por las últimas resoluciones Que han sacado Y este Es una sala Bien Pero bien delicada Precisamente Por eso Deben de existir Diversidad De pensamiento jurídico Deben de existir Verdaderas Para que no se dé Ese tipo De problemas Yo creo que La transparencia Juega un papel Bien importante Por eso Sugería yo De que estas sesiones De temas tan complicados Como lo que está tratando Actualmente la sala Se hagan de manera pública Si no tenemos nada Que ocultarle A la nación Y de esa manera Se puede generar Más credibilidad Precisamente En la sala De la que estamos De la que estamos hablando Le decía Que me sentiría cómodo En la sala De lo penal Porque la formación Que tengo Es la que se adquiere Habiendo Trabajado En los juzgados Y habiendo Litigado Como fiscal Y defensor Apoderado Cerellante En todo el país En esa área Y creo que tendría Los insumos Para hacer O redactar Perfectas O muy buenas O muy buenas Decisiones judiciales Y me haría acompañar De un equipo De mi confianza Para también Para hacerlo Siempre me he preguntado Como que la sala De lo constitucional Dice Bueno Es que es inconstitucional El Cistrán Es inconstitucional El Cistrán Pero le vamos a dar Un año Para que continúe Bueno Y no es que es Es inconstitucional Y le están dando Un año Para que continúe ¿Cómo se explica eso? Si es algo Podría calificarse Sin sentido ¿Verdad? Acuérdese Que las decisiones De la sala De lo constitucional A diferencia De las otras salas Son jurídico Políticas No puede desconocer La situación Política Una decisión De la sala De lo constitucional Lo que se debería De buscar En todas las decisiones Es un equilibrio Un razonamiento Equilibrado Para no generar Precisamente Las críticas Que se están dando Algo Otros piensan De que una medida Cautelar Cuando existe La presunción De inocencia Precisamente Cuando está La coyuntura Del proceso electoral Y relegar A un candidato Tampoco es lo más feliz Pero esa es la decisión Jurídico Política Que da la sala De lo constitucional En este caso Que es otro Distinto al de citado Buenas noches ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? De Tantatecla Cuéntenos Yo quería opinar Miren Si lo que necesitamos Realmente En la sala En la corte En todo El órgano judicial Son gentes Honorables Que no se vendan Que no sean corruptos Estamos viendo Resoluciones Que van fuera De toda De toda lógica A nosotros Que solo somos Pueblos Que no sabemos Nada de ley Si lo que queremos Allí Ustedes No digan Que van a hacer Esto y esto Con solo Que dijeran Vamos a trabajar Con honradez Si no lo hacemos Que nos ajusticen Que nos hagan Lo que hagan Con eso El pueblo Pasa Y lo que necesitamos Es una justicia De verdad No necesitamos El gran aparato No necesitamos Nombrar jueces Corruptos Jueces Que todo el mundo Sabe Que se venden Que esto Y que aquello Esto es lo que necesitamos No queremos El gran aparato De asesores De consejeros Solo ahorita Para comenzar La elección Yo pienso Que no es legal Porque no le toca A esta asamblea Ninguno Se debería De prestar A aceptar Sino que Estar sujeto Que no haga La otra asamblea Porque ahí Es el primer fallo Que tienen Los que acepten Bueno Muy amable Gracias Y por estar Con nosotros Vamos a irnos Despidiendo Porque ya Nos queda poco tiempo Le doy Dos minutos Licenciado Flores Durel Muchas gracias Licenciado Arevalo Para mi ha sido Un gusto Compartir con usted Sabe el aprecio Que le tengo También con la licenciada Portillo A quien le deseo Lo mejor Voten por ella Es una persona Que tiene una trayectoria En la carrera judicial Impresionante Tengo que decirle Que yo pertenezco A un equipo Del círculo De abogados Salvadoreños Compuesto por cuatro Abogados que postulamos Para la magistratura El licenciado Marlon Cornejo Que va con el número 13 La licenciada Neida Cáceres Con el número 4 Y el licenciado Quintero Con el número 23 Y su servidor Con el número 16 De manera que Les pido el apoyo Para mi equipo No solo para mí Y naturalmente Para la licenciada Portillo Que he tenido La oportunidad De conocerla Aunque sea por este medio Esta noche Y muchas gracias Por la oportunidad Licenciado Mario Arevalo A usted Suerte y éxito Suerte y éxito Perdón Suerte y éxitos Muchas gracias Se lo aprecio mucho Ok Buenas noches Buenas noches A ver licenciada Dos minutos Cuéntenos Ok Encántenos Bueno Yo los invito A todos los abogados Yo sé que hay mucha apatía ¿Verdad? Porque no se han dado Resultados anteriores Como nosotros queremos Como queremos Una administración De justicia Eficiente Y eficaz Y solo lo vamos A lograr Con personas Que tengan voluntad Y sobre todo Deseo De cambiar las cosas Valentía Como lo dijo El licenciado Flores Es lo que se necesita Para poder cambiar Las cosas Que no están bien hechas ¿Verdad? Y lógicamente Mantener aquellas Pues que sí Han dado fruto ¿Verdad? Así es que yo los invito A que el 21 de febrero Acudan a los centros judiciales Que están autorizados Y en donde van a estar Las urnas A efecto de que Emitan ese voto ¿Por qué? Porque es la forma Democrática Como vamos a elegir A los mejores Profesionales Del derecho Que tengan capacidad Experiencia Y sobre todo Que sean independientes E imparciales Para poder administrar Justicia En ese órgano Tan importante Para nuestro país Y para la sociedad Como dijo El participante Número El segundo ¿Verdad? Que lo que se necesita Pues es trabajar Y no ser Personas Que sean corruptas Efectivamente Esa es la idea ¿Verdad? Y bueno Pues la trayectoria De cada uno De los profesionales Que nos hemos sometido A este proceso Pues ahí lo dice ¿Verdad? Cómo ha sido Nuestro trabajo Y aquí estamos ¿Verdad? Para que todas las personas Conozcan de ello Así es que Y a las mujeres ¿Verdad? Porque como soy mujer También les pido Ese voto De sororidad ¿Verdad? ¿Verdad? Por nosotros La casilla Número 16 Casilla número 16 Candidato magistrado Por la Corte Suprema De Justicia Gracias por habernos Acompañado Estaremos nuevamente Con ustedes En un próximo programa Buenas noches Programa de opinión Con análisis De la realidad nacional Controversia La verdad A fondo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?